Perdido el balón Y no le gusta que jueguen con el arquero, que silban Y a quien más 30 minutos le queda en el partido Y ahí le llega la ayuda Y luego final, se viene a la vida Alemán Pizarra, está el primero del partido 10 minutos por jugare, cuchero, 10 minutos Rastorno del balón Señoras y señores, vamos a ver que tiene esta acción ofensiva Donde el defensor queda con el balón ¡Gracias!